bueno acá les quiero mostrar esta hermosa muñequita antigua con este hermoso vestido miren los detalles de ese gorro es una muñeca más o menos de 30 a 35 centímetros antigua de muy buena calidad sus ojitos son dormilones que abren y cierran a ver si va a ser que abran y cierran son de color café bien maquillada este sí está totalmente hermoso con esos boleros con estos encajes la manga bombacha y es de un material totalmente duro 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 por eso sabemos que es antigua que saca la tienen la pueden apreciar estaba para mi colección personal tiene una hermosa cabellera ya está limpia bañada con champú peinada y traía un peinado super lindo sino que el gorro se lo tapa pero le deje el peinado tal cual le bañe el cabello con mucho cuidado para que no se le fuera a dañar acá la pueden apreciar los dolores que tiene con su manga bombacha con encajes tanto la calidad de la muñeca como la del vestido está súper súper bonita de colección una verdadera joya que se une a mi colección de muñecas chao no tiene ninguna marca pero por el material la calidad y los detalles sabemos que es antigua